El gremio ganadero del país le solicitó al gobierno nacional ayuda para administrar la sobrepoblación histórica de leche que alcanza los 7.414 millones de litros. La capacidad de acopio formal en Colombia solo sería del 44% de la producción. Además, insisten en que hay una disminución del 9% en el consumo de leche y una reducción del 11% en el precio al ganadero que actualmente llega a recibir hasta 1.200 pesos por litro. Esta situación se agrava teniendo en cuenta el verano que obliga a una mayor inversión en suplementos para garantizar la salud de los animales y mantener una producción mínima. Gracias.